Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Lo primero de todo, la voz. No tengo, ¿vale chicos? No tengo voz, así que perdonadme si hablo bajo o si no hablo muy claro porque estoy reventado. Y lo segundo, por supuesto, ¿cómo estáis? Y bueno, que sepáis que hoy hay dos vídeos, ¿vale? Este va a ser uno, o a las 8 tendréis otro. Ya sabéis que hay días que voy a subir vídeos a las 4 y a las 8. Hacer la conversión en el que viváis porque de memoria no me lo sé. Entonces bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que hoy van a haber dos vídeos. Bueno, os voy a enseñar chicos un spawking aquí en este mapa, en el mapa de consulado, ¿vale? En el nuevo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos a la planta de arriba, ¿vale? Puesto esos hologramas para que veáis un poco el ángulo que vamos a conseguir. Y para que veáis, pues bueno, lo sencillito que es llevarse una kill con este spawking que la verdad es que es una pasada, ¿vale? Funciona tremendamente bien. Perdón, hace que estoy malito. Entonces bueno, vamos a venirnos aquí, ¿vale? Vamos a subirnos encima de esta teterilla o como queráis llamarlo, ¿vale? Fijaros que ahí, ¿veis como coge como un poquito de altura? ¿Vale? Fijaros, yo estoy a una altura baja. Si me subo aquí, a ver si me sale. Ahí, ¿veis que coge un poquito de altura? Ahí está. Bien, pues una vez que cojáis altura tenéis que correr hacia esta máquina de agua, ¿vale? Es bastante difícil. Entonces yo os recomiendo que vayáis practicando porque no sale a la primera ni por asomo, ¿eh? Cuesta bastante. Entonces tampoco apuréis en la fase de preparación para subiros porque ya os digo que es muy, muy, muy complicado subirse encima de la maquinita, ¿vale? Ahí veis que me va a costar un poco. Ahí está. Vale, ahora ya lo hemos conseguido. Vale, entonces bueno, desde aquí. Para que sepáis que podéis hacerlo por aquí en línea si queréis escuchar y demás. Pero bueno, lo importante no va a ser esto, además de que también podéis hacer esto. Sino que lo importante lo vamos a encontrar aquí. Que fijaros hacia dónde da este spawn. Y justamente hacia dónde están los hologramas que hemos mencionado. Está bastante fuerte el spawn. Vais a llevaros al que nazca por esta zona de una forma muy sencilla y no se va a esperar para nada que estéis aquí. Porque de forma normal, ¿vale? Cualquiera que intente hacer respawn no ve porque está el muro. Por lo cual es imposible. Técnicamente es un respawn que no se podría hacer por lo cual nadie va a mirar. Otra opción es el runout. Que también es viable, ¿vale? Hacer runout. Pero bueno, es muchísimo más arriesgado que como os he explicado. Subiéndonos aquí al mueble y subiéndonos aquí a la punta de agua. Así que nada, ahí lo tenéis. Un spawn que la verdad es que a mí me gusta mucho. Me parece que es un muy buen truco. Y vamos con el siguiente. Pasamos ahora al mapa de frontera. Y aquí vamos a hacer un respawn bastante interesante, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer va a ser venir a la zona de CCTU. ¿Ok? Y cuando la ronda empiece, esto acordaros. Vamos a hacer un runout por aquí en el segundo 56 o 57. Ahora mismo el tiempo, bueno, como es una partida personalizada pues no nos sirve de referencia. Pero de normal, segundo 56, segundo 57 sería el, bueno, el segundo exacto para hacer lo siguiente. Y es salir con un arma secundaria en la mano a ser posible para ser más rápidos. ¿Vale? Entonces vamos a salir. Vamos a venir por aquí. Y vamos a lanzar un C4 más o menos a la altura de estas rocas cuando estemos a la altura media de esta columna, ¿vale? Todo esto con el impulso de la carrerilla. De esta forma el C4 va a caer, a ver si os lo puedo enseñar, justamente fijaros aquí, ¿vale? Que es una de las zonas con las que los enemigos suelen avanzar. Entonces si están un poco despistados, el C4 les va a caer justo en los pies. Para volver, después de hacer el runout, tenéis dos opciones. O correr como locos y entrar otra vez por la ventana. Uy, por aquí, que voy empanado. Y entrar por la ventana que habéis entrado. O bueno, hay otra opción, ahora os lo voy a explicar. Vamos a volver a tirar el C4 para que lo veáis. Entonces, nosotros salimos por aquí. Y al avanzar por aquí, tiramos ahí el C4, ¿vale? Cuanto más a la izquierda lo tiréis mejor para que caiga lo más cerca posible de lo que viene a ser la puerta, ¿vale? Entonces ahí lo tendríais. Un C4 muy sencillo y que ya os digo que os puede ayudar bastante. Y lo he dicho, una vez que hayáis hecho el runout, hay dos opciones. Porque es bastante sencillo que os puedan matar si no tenéis cuidado, ¿vale? La primera os vuelve por la misma ventana. Lo cual no es muy recomendable porque os suelen pillar. Os suelen disparar desde ahí, ¿vale? A la que vosotros tenéis aquí el C4 y estéis volviendo. Bastante probable que os disparen desde estos ángulos, ¿vale? Os pueden matar o pueden que no. Pero bueno, en cualquier caso, si veis que no, lo que podéis hacer es tumbaros y avanzar tumbados. Que no os van a poder matar. Y cuando estéis ya aquí cerca, pues simplemente levantaros y entrar por aquí o por aquí. Que será inclusive más seguro si ya lo habéis dejado abierto con anterioridad. Así que nada, ahí tenéis ese spot. Que la verdad es que está bastante majo. Vamos con el siguiente. Nos movemos ahora a chalet. Ya que os voy a enseñar cuatro spots, podría decirse, ¿vale? Con Fenrir. Primerísimo de todos, vamos a tirar su gadget ahí. Invisible. Ahí lo estáis viendo. Lo desplegamos. Muy complicado verlo. Va a cegar a todos los que suban por rojo por estas escaleras. Y va a ser prácticamente imposible que vean dónde está el gadget, ¿vale? Pero seguimos con el siguiente que lo vamos a tener posiblemente dentro de estas plantas. Podemos usar varias. Pero bueno, esto ya un poquito a gusto, ¿vale? Hay que tener cuidado porque hay veces que se rompen y queda menos camuflado. Pero bueno, ahí tendríais uno, por ejemplo. Aquí podríamos... Si tenemos más cuidado, podríamos poner otro. A ver si queda mejor. Esto es buscar ahí un poco el hueco. ¿Vale? Fijaros, ese está bastante bien camuflado. Pero bueno, se pueden camuflar más, ¿eh? Es un poco también dependiendo de si se rompe o no la planta y del pixel en el que la pongamos. Pero bueno, mi recomendación personal es que queda mucho mejor, por ejemplo, aquí. Y lo mismo puede ocurrir justamente aquí, ¿vale? Que podemos colocarlo también un poquito escondido. Si tenemos un poco de maña y no rompemos las plantas como me está ocurriendo ahora mismo a mí. Así que nada, tened en cuenta eso que podéis esconder... Perdón, por aquí todos Fenris, ¿vale? Y también en esta zona de plantitas. Así que nada, ahí lo tenéis. Un truco muy sencillito, pero que yo creo que funciona bastante bien. Y luego hay otro. Podemos hacer que este va a veces y otras veces no. Y es que no sé por qué ocurre esto, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Que esto está mal hecho y podemos colocar aquí, pues veis, el Fenris sin mayor problema. Y cualquiera que baje por aquí no lo va a ver. Esto, la verdad es que no sé si se puede hacer también con Zorn y demás. Vamos a probarlo y así también os lleváis, pues, este truquito que no está nada mal. Porque una Zorn aquí escondida también puede hacer bastante daño. Bueno, vamos allá, como he mencionado. Y vamos a ver si esto funciona, porque si esto funciona también con Zorn puede estar muy bien. Sabía que se podía meter el Fenris y sí, se ve que también se puede meter la Zorn. No queda tan disimulado como el Fenris, pero cierto es que, bueno, se queda más escondido que una Zorn normal, ¿vale? Esto lo podemos combinar con unos alambres. Y ya os digo que puede funcionar bastante guay. Así que nada, ahí tenéis también una Zorn bastante maja. No vamos a negarlo. Y nada, vamos con otro spot. Bueno, vamos para allá. Vamos a colocar una cámara, ¿vale? Para que veáis un poquito qué es lo que se ve. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a venir aquí a este mueble y vamos a romper todo el microondas entero y también lo que hay encima, ¿vale? De todo lo que viene a ser la cafetera. Todo esto roto. Una vez roto vamos a subirnos aquí, vamos a tumbarnos y vamos a hacer un poquito como lo que hemos hecho al principio. Vamos a subirnos a estas cafeterillas que parece que, oye, dan superpoderes. Entonces nada, vamos a buscar aquí el hueco, tumbados hasta que consigamos subir. Una vez que consigamos subir, vamos trepando por aquí. Este spot me gusta mucho porque me recuerda muchísimo a los spots que salían antaño, hace muchísimo tiempo, en Rainbow Six. Vamos a quitar todo lo sobrante. Y como veis aquí, cualquiera que entre por la puerta le vamos a enganchar. Además de que el camuflaje que nos otorga es bastante bueno. Fijaros que no se nos ve prácticamente nada ahí escondiditos. Me muero, chato. Así que nada, ahí lo tenéis. Muy interesante este truco, ¿vale? Podéis por aquí además fijaros, combinarlo un poco para quedaros aquí subidos y lo consideráis. Que bueno, pues quedáis ahí en una altura un poco extraña como flotando. No sé, yo no sé si te podrás llegar a meter incluso aquí dentro, ¿eh? Todo será probar, pero... Uf, podría ser, ¿eh? Podría ser que te pudieses meter aquí dentro, pero bueno. No es el caso ahora mismo. Sí, porque este techo no se rompe. Bueno, ahí nos lanza propulsados. Entonces, el caso, truquito bastante sencillo. Que la verdad es que os puede ayudar mucho. Y ya veis que no tiene mucha dificultad. Luego, también añadidos, añadidos, cositas. Vamos a abrir aquí para que lo veáis bien. ¿Vale? Vamos a abrir esto y desde aquí vamos a subirnos a esta mesita. ¿Vale? Desde aquí vamos a coger este ángulo. Que si abrimos ahí a fondo nos va a dar justo hacia la bridge. Bueno, esta mira... Oh, Dios. Esta mira no es la más larga del mundo, ¿no? Es una mira corta, pero bueno. Desde aquí, si no nos empuja esto a China, podéis coger un angulillo. A ver si... Justo se ha abierto un poco mal, ¿eh? Pero bueno, desde aquí, ¿veis? Podéis ahí coger un angulillo. Ahí, ya me he cogido la posición. A ver si puedo abrir con la digger. Ahí. Justamente hacia la brecha, ¿vale? Un ángulo muy fino. Un pixel muy, muy, muy pequeño. Pero que os va a ayudar bastante. De cara a si pusieran los enemigos. Se puede jugar mucho con estos ángulos. Este creo que ya lo publiqué hace un par de días. También desde aquí podéis enganchar a los que entran por la puerta de ahí. O sea, tiene bastante juego. Así que quedaros con él porque la verdad se nos puede ayudar. Y bueno, vamos con el último spot de todos. Y vamos, lo dicho. Con el último. Un spot que, bueno, es de Coconut. La verdad es que está muy bien. Y bueno, lo traduzco un poco al español para que no hable inglés. Pero bueno, todos los honores, como siempre, a él. Vamos a venir aquí. Vamos a... Madre mía, perdonadme. Quería subir spots y no tengo voz. Bueno, no sé cómo va a hacer el stream de hoy. Vamos a romper esta caja, ¿vale? Y una derrota vamos a apuntar hacia esta línea que hay horizontal en la caja de herramientas. Y vamos a estar no pegados aquí, sino por así decirlo, alrededor de la rueda esta negra, ¿vale? Fijaros, más o menos ahí. Vamos a buscar el hueco. Es difícil, yo no tengo las opciones de Bout. Entonces vamos a ir buscando, buscando por aquí. Que en algún momento nos saldrá ahí. La opción de saltar. Yo es que las tengo quitadas, pero bueno, a vosotros os será más fácil porque os saldrá. Una vez que nos hayamos subido aquí, podemos, pues bueno, intentar subirnos a este mueble. Lo hemos roto la caja ahí de aquí. Vamos a subirnos aquí. Aquí saltaremos hacia esta zona con el espacio, ¿vale? Con la A, con la X. Y podemos abrir por encima del refuerzo, generándonos un ángulo hacia la puerta doble, hacia ahí. O inclusive hacia esa zona, ¿vale? Un ángulo muy bueno. Podemos matar prácticamente a todos los enemigos. Aquí hay la zona de garaje. Que está bastante roto. No vamos a negar que está bastante, bastante rotillo el spot. Así que nada, de nuevo lo repetimos por si lo queréis ver. Nos suben por aquí, hacemos así un girito, sacamos la pistolilla para que sea más fácil. Desde aquí, fijaros. Vamos a quitar esto. Que vemos absolutamente todo el punto. O sea, es una auténtica pasada porque realmente vemos todo. O sea, que ni tan mal las kits que se pueden hacer desde aquí. Esto con un humo y con glass. Os podéis poner también las botas. Así que nada, acordaros de este truquito que os ayudará mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, chicos. Próximo vídeo. Chao. Chao.